La anécdota de Gastón Pauls con Steve Carell el que participó en la serie Todos contra Juan. Sin dudas, Gastón Pauls pasó por muchas cosas a lo largo de su carrera y uno de sus proyectos más ambiciosos fue Todos contra Juan. La serie de comedia argentina que fue un éxito hace 15 años atrás y que su último capítulo tuvo a Steve Carell como protagonista. El actor de la reconocida serie, The Office. Lo chistoso de la situación, es que el actor reveló en una entrevista en Paria en la mano, que la producción de su programa realizó una maniobra arriesgada al meterse en una promoción de mi villano favorito que llevaba adelante el actor de Hollywood. Allí Pauls estaba decidido a armar una escena con el actor, sin que Carell se dé cuenta de lo que estaba sucediendo. Nosotros íbamos a hacer el último capítulo de Todos contra Juan, era que llegaba a Hollywood. Era su sueño de toda la vida. Y le quería ofrecer el personaje del villano a Steve Carell. Comenzó explicando Gastón en el podcast. Yo iba como entrevistador, que te dan cinco minutos para hacerle tres preguntas. Me siento con él. Y le hago cinco preguntas de rigor de la película. Él me miraba como diciendo, este pibe es raro. Yo estaba como encorvado, hasta que en un momento le digo, bueno, te puedo hacer una pregunta más. Y él dice, bueno, acá vamos, reveló el actor. Él se da cuenta y yo le doy esa hoja donde le ofrecía que él hiciera el villano y yo era el protagonista de la serie que quería ser con él. Y el hijo de puta, genio, la casa al vuelo y me dice, ok, pero quiero interpretar a Paco. Le respondió Karel, algo que dejó completamente sorprendido a Pauls. Cuando me lo dice, digo, por esto es un genio, porque la casa al vuelo y entiende lo que yo quería y me pone carita como. Punto. Yo soy Paco, señaló. Luego, completó, y me quedo ahí. Y terminó y me dice, lo quieres hacer de nuevo. De más está decir que Gastón aseguró que no hacía falta repetir nada, porque el objetivo se había llevado a la perfección. Gracias. 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 Gracias.